Castilla y León se abre como la gran aula del español que es y estrena en julio recibiendo a cientos de estudiantes extranjeros. Hoy se les ha dado la bienvenida a los campus de Burgos, León o Salamanca. Ellos serán después en sus países embajadores del nuestro. De ahí el valor de su presencia y la importancia también económica que tiene su estancia para las ciudades que los acogen. Hablo inglés, francés, árabes, pero español mi primera vez. Decidí venir aquí para terminar mi especialización en español y saber aprender un poco más sobre la gramática y cómo se escribe. Es muy interesante para la difusión de nuestro idioma, evidentemente, pero también para que asuman nuestra cultura, para que vean la riqueza que tenemos. Hola, ¿cómo están? El mercado laboral resiste a los efectos de la inflación y en junio volvió a dejar datos históricos. La afiliación a la Seguridad Social superó de nuevo los 20 millones de afiliados y el paro descendió más porcentualmente en Castilla y León que en el conjunto de España. El pero está en el ritmo, disminuye con respecto a otros junios. Se concretará mañana en el Consejo de Ministros, pero entre tanto el anuncio de hacer fijos a 67.000 sanitarios genera expectación en los sindicatos y reproche por parte de la Junta, quien recuerda que falta financiación. Desde el Gobierno tenemos poco apoyo, poca financiación para estos retos, a pesar de que el Gobierno siempre intenta apropiarse. Se haga como se haga, lo que queremos es que el trabajador, que el interino quede protegido jurídicamente. El de la Sierra de la Culebra era un incendio previsible y evitable. Lo sostiene Comisiones Obreras, que hoy ha denunciado a la Junta ante la Fiscalía por falta de medios. En la zona urge retirar la madera quemada para evitar plagas. El bocil ya ha publicado la orden. Y esta no es una explotación cualquiera. Aquí se viene a aprender a trabajar con el ganado, a obtener la experiencia práctica y los conocimientos necesarios para luego, como Serezade, poner en marcha una ganadería en Zamora, de morucho negro. El calor ya nos acompaña, así va a ser en las próximas horas. Calor y, además, tormentas, Eduardo. Efectivamente, Alejandra, comenzamos la semana, de hecho, con un tipo muy parecido al de ayer, con ambiente cálido, pero también con tormentas que nos van a acompañar, por lo menos, hasta el miércoles. El pronóstico para esta tarde, marcado, por lo tanto, por la formación de esas nubes. Y hoy las tormentas, sobre todo concentradas en puntos de montaña, al final del día, extendiéndose a otros puntos de la comunidad, bajan las temperaturas en Burgos, donde nos quedaremos con 26 grados. Estas manos que cocinan platos con estrella Michelin han cambiado los cuchillos por el cincel en la Sierra de Atapuerca. Es Ferran Adriá quien los sujeta. Por su interés e investigación sobre la cocina prehistórica, acaba de ser nombrado embajador de este proyecto.